Música 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 Muy buena la tecnología, estamos en Música Música No es una convención Es una reunión de YouTube donde la mayoría... Te amo, Moni, te amo. Te amo, Moni, amame. Aquí estoy con el pinche Zack. Me quiero Mario. Diga Mario. Este es el yo soy Zack. Es el puto que me dominó al Apocalipsis Zombie. Golados. 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 El pinche escoado. Alguien está suave. Es un asco, wey. ¿Por qué? ¿Por qué? Subo, wey. Jajajaja. Ya no es un asco. 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 Miren, aquí tenemos un dilema. El pinche dilema está de que sí es bueno descargar o no porno. No se escucha nada, wey. ¿Por qué, wey? Por la canción, wey. Ah, sí, está poniéndola música. Jajaja. Pero no mames. Es bueno, dos, descargar porno. Si o no, wey. Tiene sus rondas y sus ventajas como que te quieras. O sea, imagínate. Cuando estás bien caliente, quieres cogerte hasta tu perro, wey. Pinchizo. Ya, wey. Y tú de tu puta madre. Ya, wey. Ya no, wey. Ya no, wey. Este, wey, es un putoso. ¿Qué sale de proyecto? Este, wey. Este, wey. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? A ver, wey. Pocé acá una foto en mi canal. Preséntate, wey. ¿Preséntate a mi canal? Quiere colgar de tu mamá. Fíjense la mamada que pasó ahorita. Yo pedí mi gafet hace un mes. No pidieron nada, wey. Ah, sí, lo pedí hasta. Wey, pero no pedaste nada con nadie. Que sí le fue. Hasta conseguí unos correos que le mandé mensaje de que les pagaría. No, wey. No los vio, wey. No los vio. Y fíjense, los gafet como los hicieron. Igualitos como cuando vas a la escuela. Así que ese sí enfoca, eh. Ah, es la verga de tu teléfono, wey. Ya, YouTube Guadalajara. Estamos en un evento de YouTube. Con puros youtubers. No, no, hombre. Es puros youtubers. Bueno. No sería un evento de YouTube porque hay puros colados. No, wey. ¿Cómo que? Son weyes que apenas van empezando por eso. Pero les traen... Traen pena todavía. Este wey, yo soy Zack. Y vean su puto RL. Vean su puto RL. Yo soy Zack el guapo. Es la verga mi URL, wey. Vean el hepatitis. Vean la hepatitis aguda, wey. Es el... Tiene como zapadera. ¡A la verga! ¡Eh! Me puso el puto. Vean las puras bellezas que hay por aquí. Pura belleza por aquí. Por ni buenas traes también. Pero vean la belleza que va a pasar por ahí. La cárcel. Ensuite... Me puso el puño... H zalé vívega. Lo que quina. Ni quien Рájalá por aquí. Respira, respira. No se pie nie. Ya esta guión. Juan. Juan. Ni un perro incólicuo. Aaaaaah. No tienes muy... ¡Ahhh! 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 ¡Qué horrible! ¡Se la! ¡Se la mató! ¡Se la! ¡Ay cabrón! ¡Te la pelaron wey! ¡Eso es mamarse la verga rica! ¡Sí! ¡Mamarse! ¡Esto es más viral! ¡Que los videos de Telegame! ¡Ahhh! ¡Ahí se ve! ¡No mira! ¡Está en Zoom! ¡Le pusiste el Zoom como a 20 mil! ¡A ver ya! ¡No vengan a estos eventos, ofrecen drogas! ¡Yo quiero drogas! ¡Que hay mucha droga cultural! ¡Se la van en cerebro! ¡Cerebro mucho! ¡No! ¡Esto es tan peor! ¡Estos están peores! ¿Cómo te llamanos? ¿Tú eres San? ¡Yo soy San! ¿Y tú quién eres San? ¡Ja ja ja ja! ¡Están jugando de ti! ¡Muy ni modo! ¡Conta tu café! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Conta tu café! ¡Es tan conocido que no ocupan! ¡Ay! ¡No! ¡Demasiado eh! ¡No! ¡No más le agradezco a los organizadores por mi café! ¡Por no darte tu café! ¡Shit! ¡A la mierda! ¡Carajo! ¡No! ¡No! ¡Está bien que le voy a lazo! ¡No! ¡No! ¿Y tú de qué subes videos? ¡Yo no hago videos! ¿No subes videos? ¡No! ¡No! ¡Yo no más vengo a ver! ¡Youtube Money! ¿No? ¡No más! ¡No! ¡Yo los hago ganar dinero solamente! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Pues no más veo los videos! ¡Ah! ¿Y por qué no me haces ganar dinero? ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué no me haces ganar dinero a mí? ¿Por qué no te conocí hasta hoy? ¡Qué feo! ¡Me voy a hacer un...! ¡A ver! ¡No traes un plomo! ¡Chicago Pulse! ¡Tampoco te conocí a ti, Chicago! ¿Te voy a poner aquí, no traes un plomo, güey? ¡Es injusticia! ¡Piensa que estamos vendiendo drogas! ¡Están oliendo la boca! ¡Huele, huele! ¡Muy hermoso! ¡Muy hermoso! ¡Muy hermoso! ¡Muy hermoso! ¡Muy hermoso! ¡Pues sí! ¡Aquí huele muy extraño! ¡Carajo! ¡Yo me fumé un churro de moda! ¡Aquí se desafalan el chale! ¡Yo tengo nomás una pierna! ¿De quién es este? ¿Y por qué me colé a su blog? ¿O qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién soy yo? ¡Pues yo soy Sari! ¡Pues yo soy Sari! ¡Yo me llamo Yamilet! ¡El güey es! ¡El güey está! ¡Yo soy Sari! ¡Pues Sari, güey! ¡Qué puto sensual este caso! ¡Carri! ¿Te acuerdas de mí? ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¿Y qué va a haber o qué? ¡Pues! ¡Vamos a pedir limón! ¡Pero vamos a comprar el coño! ¡Pero! ¡Ay no manches! ¿No loco? ¿Dónde está el maldito reto de la canela que dijeron que iba a hacer? ¡Yo le reto a que hagan quizás! ¡Se acabó la puta carrera de botargas! ¡También! ¿Dónde está esa madre? ¡Yo le reto a que hagan quizás! ¡Mi jefa está en la cocina haciendo saldichas! ¡Es que aquí ya se acabó! ¿Ya se acabó? ¡Ya se acabó todo el evento! ¡Yo no los conozco! ¡Pero hola! ¡Ya me les pegué! ¡Yo soy Silen! ¿Y Amilet? ¡Ya Amilet no! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡ 통ver a pensar! ¿Y Whatsapp? ¡Me lo robaron! ¡Me lo robaron! ¡Me lo robaron! ¡Es verdad! Mira, traigo una de éstas porque no tengo un hito de enetar ¡No! ¡Que putas fronteras! ¡No puedes saber por la vida sin Whatsapp! ¿Eh? ¡Pues no es mejor! ¿Es mirodita en Instagram? O algo así ¡Búscalo chido pa que pase Spice! ¡Ja ja ja ja! ¿Para eso se usa Whatsapp? Te doy permiso de pegarme A ver, mírense al espejo Tres cámaros Perrísimo Yo les pego todo cuerpo Y tenía uno aquí Bueno, mírense, ya para despedir el puto video Estuvo de la mierda ¿A poco no, güey? Pues porque no tienes tu gafet, güey Sí, lo peor de todo Es que me están haciendo bullying Por mi puto, puto gafet ¿Qué está escribiendo? No, chinguen a su madre Qué chinguen a su madre, la neta No, güey, si está grabando bien No sé, güey, si está grabando bien Solo haz esto un poquito, ¿sí? Pa'ca, o sea, mételo pa'ca No, vas a suspender No, güey Así agárralo, agárralo Así, güey No puedo, güey Me canso Pero ya Ya esto se va a acabar Ya son... ¿Qué horas son, güey? No sé, güey Son como las... Ya van a ser como las 7 Sí ¿Qué hora es? Las 7 Van a ser las 7, güey Las 7 Estuvo bien, pinche mamondo ¿No duró como 3 horas este evento? No, güey, menos ¿2 horas? No ¿Y así estuvo este evento? No Yo pensaba que iba a ser divertido y dinámico Pero no hicieron todas las dinámicas ¿Qué? ¿Y quién va a ser? No, güey, ching Total, chiquen a su madre todo Me la pelan Me la pelan Te amo, Moni Este güey está obsesionado con Moni Y lo siento ¿Ventanas? Moni, que ángeles real Conocimos mucha gente Y fuimos aquí por ahí Muchísima gente conocemos Y les tomamos de colados por ahí Fuimos colados en cualquier admiración Es todo chingón Y todo chingón Y todo chingón mala pinta Más porque ese güey consiguió su foto con Jacob Ya está feliz Este güey está feliz Ya está feliz Y ya está feliz Y con frescazo Con Nacho ni decimos nada ¿Verdad? ¿Cómo se llama aquel güey? Nacho ¿Nacho? ¿Cómo? Dile Checo, güey Checo ese baboso No es mi novio Ya, pero se quedó más vato platicando Ay, yo te toco el bajo No, no más ¿Por qué no hablaste con Jacob? Nada más quería fotos ¿Eh? Nada más quería fotos Bueno, ¿qué tal? Qué mal suscriptor eres, güey Váyate, suscríbase a la gente A todos los que vieron en este blog Qué bueno Suscribanse a toda esta pinche gente Igual vamos a seguir trayendo fondos Igual vamos a seguir trayendo fondos ¿Qué? Hay que ser un... Y la neta, mis respetos a la morra que se metió un fondos por la nariz y se lo sacó por la boca Ah, es cierto, güey Se la recontra... Es que no grabaste eso Sí lo grabé ¿Sí? Sí, güey, sí lo grabé Se la mamo, cabroneta Y para los que... La gorda, güey El güey que ven ahí Hipster es Frescazo Si no saben quién es, les invito a que pase con su canal Es... Nomás pongan en Youtube Frescazo Punto Venimos del canal de... Y... Coméntales que... Venían de este canal Para que... Para que... Para que te hagas... Para tener fondos No se crean No mames, está ahí... Ahí el mamo ¿Quién? Ya, güey, despidado Te amo, Moni Te amo, Moni Si, Moni, este güey quiere hacer una... Increíble Sí, sí, lo que dicen las chicas y ella y mi hermano Sí, pero entre... Tú y yo vamos a... Podemos descansar ¿Sí? Y para que... Que la gente... Que... Que la gente canela Como aquí tenemos Que... 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 Por eso... Nos ponemos por el que va a ver Daniel toca mejor esa canción Me... Que... 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 ¿Qué es eso? Todos vimos el páscoo del páscoo ¿Eso es editar? ¿A qué huele güey? ¿Eh? No, está bien Es el pollo quemado Oh, sh** Ya se acabó Ya hemos molido Después nos vino un incógnico Incógnico Incógnito ¿Cómo te llamas güey? Jesús Alejandro ¿Qué? Jesús Alejandro ¿Así te llamas tú? El video güey ¿Cómo te llamas Jesús Alejandro? Me gusta que estén sus notas Mi canal es Gamer ¿Cómo? ¿Cómo? P-A-T-G-A-E ¿Pasma? ¿Pasma? ¿Somos 10 suscriptores nosotros? Tengo 70 por favor Mira Mira Yo tengo 10 Hay que hacer la propuesta 10k Para llegar a los 60 Para llegar a los 60 Como tú güey ¿Cuánto llevan? 60 güey No, en tiempo Desde noviembre Desde noviembre No, en diciembre ¿Qué güey? Esto la venga ya No, estamos pensando hacer una crew Un crew güey, no Un crew Váyanse y pasen al canal De este cabrón De Yo soy Sam No, ya Ya lo tengo grabado De la jefa de tu jefe Yo soy Sam Por eso Yo soy Sam Y total Espero que estén todos bien Y nos vemos hasta el próximo video Adiós Eh, espérate Espérate Te amo Moni Remedio Tocic USG Música 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 Gracias por ver el video.